A principios del siglo XX, cuando muchos aventureros europeos comenzaron a adentrarse en la región del Congo, no tardaron en surgir consigo historias extrañas que narraban encuentros con criaturas desconocidas. Ubicado en el corazón de África, el Congo Belga, actual República Democrática del Congo, fue tal vez la región más enigmática y salvaje del continente africano, lo que no hacía más que aumentar su atractivo en las mentes de los viajeros europeos. En el sudeste de aquel país, se encuentra la región de Fungurume, lugar donde se dijo que ocurrieron incidentes muy extraños alrededor de octubre de 1919, que involucraban a grandes criaturas al parecer desconocidas. De estos incidentes existen diferentes versiones. Según el San Luis Post-Dispatch, del 25 de enero de 1920, los sabios europeos que se especializan en dinosaurios, mastodontes, pterosaurios y otros mamíferos prehistóricos, saurios y aves, están actuando con cierta precaución ante el sorprendente anuncio, hecho por los aventureros belgas Gapel y Lepage, de que habían visto y disparado a un brontosaurio vivo en el interior del Congo, y que el gran lagarto se había sumergido rápidamente en un pantano muy profundo, para escapar de la lluvia de balas hacia su piel coreácea. El señor Gapel fue más allá y dio una descripción del monstruo, que coincidía con la del brontosaurio, uno de los más grandes del grupo de los dinosaurios. También contó cómo él y su compañero siguieron un extraño rastro durante 20 kilómetros, a través de pantanos y selvas, antes de tener una buena oportunidad para disparar. La piel, decían, era como la del rinoceronte. Describieron que las escamas alcanzaban hasta debajo del gigantesco cuerpo, cuello y cola. El peso de la criatura fue estimado en 60 toneladas. De acuerdo con la revista mensual Overseas, de febrero de 1920, dos viajeros belgas, el señor Gapel y el señor Lepage, han sorprendido al mundo con la historia de cómo en el corazón del Congo, se toparon con un extraño rastro, que siguieron durante 20 kilómetros, y finalmente avistaron una extraña y maravillosa bestia, que según declararon, no podría haber sido otra que el supuestamente extinto brontosaurio. El animal era del orden de los rinocerontes, y tenía grandes escamas que alcanzaban hasta abajo de su cuerpo. Tenía una cola de canguro muy gruesa, un cuerno sobre el hocico, y una joroba en su dorso. Esta es una de las versiones de los casos de Lepage y Gapel. La criatura en este informe fue tomada como un brontosaurio, pero no se dan demasiadas características acerca de su apariencia. En esta versión, Lepage y Gapel son compañeros y están juntos de cacería. En otras versiones de la misma época, Lepage y Gapel son personas que no tendrían nada que ver una con otra, contando diferentes avistamientos por separado. Los informes a continuación son de hecho las versiones más conocidas de estos incidentes, y las criaturas fueron descritas con mucho más detalle, dejando en claro que la apariencia de estas no parecía ser realmente la de un dinosaurio saurópodo. En The Badminton Magazine, de enero de 1920, se cuenta el caso del señor Lepage. Durante el otoño de 1919, el señor Lepage, que estaba a cargo de la construcción del ferrocarril en el Congo belga, se encontró con un monstruo simplemente espantoso cuando estaba de cacería. Al toparse repentinamente con este animal desconocido, Lepage se paralizó por un momento debido a su apariencia y proporciones. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el animal resolvió la cuestión cargando contra él. Ante esto, disparó en defensa propia, pero según su leal saber y entender, no le atinó. Luego de esto escapó para salvar su vida, con la criatura persiguiéndolo. Luego de una corta distancia, abandonó la persecución y pudo examinarlo cuidadosamente con binoculares. Según el señor Lepage, el animal medía unos 7 metros de largo y tenía una joroba escamosa entre los hombros. Portaba dos colmillos o cuernos y estaba provisto de un cuerno puntiagudo y afilado, ubicado verticalmente por encima de las fosas nasales de un largo hocico. Este único cuerno se veía muy parecido al que posee el rinoceronte. Más tarde ese mismo día, el monstruo envistió una aldea de fungurume, destrozó refugios construidos con ramas y pasto y mató a pobladores nativos. A juzgar por el rastro, parecería que el animal portaba pezuñas como las de un caballo en las patas delanteras y patas con pezuñas hendidas en las traseras. El director del museo de Port Elizabeth, a quien el señor Lepage describió su experiencia, cree que esta bestia es una extraña supervivencia del mundo prehistórico y basándose en que puede ser un vestigio de la antigüedad, el gobierno había prohibido que se moleste el animal en espera de más investigaciones. En las cercanías de fungurume, donde se vio a este animal, existe una región salvaje sin rastrear y totalmente desconocida de pantanos y marismas, donde es muy posible que más de un monstruo primitivo haya sobrevivido e incluso propagado su especie. Ahora se buscará en esta región oculta y todos los zoologos aguardan con ansias las consiguientes revelaciones. El periódico The Illustrated London News, del 6 de diciembre de 1919, documentó el reporte de Lepage como la historia del dragón de fungurume, un vestigio vivo de la antigüedad. Se acaba de intentar hacernos helar la sangre con una historia que circula ahora en los periódicos, de un monstruo temible que deambula por el Congo belga. Esto nos lo asegura un tal señor Lepage, que se dedica a la construcción de ferrocarriles en esa región. Afirma que la criatura cargó contra él durante el pasado mes de octubre de 1919, cuando salía de cacería. Mientras él mismo era perseguido, no tuvo tiempo para nada más, pero luego nos cuenta, lo examinó con binoculares. Se nos cuenta que este monstruo extraordinario, medía unos 7 metros de largo, su hocico era largo y puntiagudo, y estaba adornado con cuernos parecidos a colmillos, y un cuerno corto por encima de su nariz. Las patas delanteras eran como las de un caballo, mientras que las traseras estaban hendidas. Finalmente, había un bulto escamoso sobre los hombros. Nada se dice del color de esta criatura, ni de su altura, ni del largo de sus extremidades. Luego de esperar consideradamente a que se tomaran estas notas, la criatura pareció haber perdido repentinamente el temperamento, y efectuó una salvaje incursión en una aldea de fungurume, arrasando chozas y matando aldeanos. Esta conducta aparentemente fue informada a funcionarios del gobierno, quienes extrañamente no permitieron que les pongan las manos encima, porque probablemente era un vestigio de la antigüedad. En resumen, se le había dicho a los nativos que no sería razonable plantear objeciones a ser atacados por un vestigio prehistórico. El periódico The Children's Newspaper, del 29 de noviembre de 1919, tituló esta noticia como un extraño animal, reporte de un monstruo primitivo que aún sobrevive. Todo el mundo pensaría que el señor LePage había exagerado la apariencia de un rinoceronte, o de alguna otra bestia conocida de hábitos temperamentales, a menos que se pueda corroborar su historia. Tal vez la visión del señor LePage estuvo distorsionada, y sus recuerdos fueron confusos y falsos. Poco tiempo después del incidente de LePage, la prensa había informado que un testigo de nombre Gapel afirmó haber avistado un animal muy similar en el Congo belga. En este caso, habría sido en áreas pantanosas no especificadas. En The Voice Own Annual, vol. 42, documenta el reporte de Gapel, el cual fue comparado inmediatamente con el de LePage. Un mes después, llegaron otras historias sobre este monstruo. Mucha gente estaba segura de que deambulaba por las selvas del Congo belga. Fue descrito como un brontosaurio. Un prospector belga y cazador de nombre Gapel afirmó que había seguido un gran y extraño rastro a través de 20 kilómetros. Entonces vio una bestia que le pareció que era del orden de los rinocerontes, con grandes escamas que alcanzaban hasta muy abajo del cuerpo. Tenía una cola muy gruesa, parecida a la de un canguro, un cuerno sobre el hocico y una joroba en el dorso. El señor Gapel disparó algunos tiros contra la bestia, que luego levantó la cabeza y desapareció en un pantano. Se dice que una expedición del smithsoniano estaba en busca de este mismo monstruo, pero el grupo sufrió un grave accidente ferroviario en el que murieron varias personas. El hombre examinó atentamente a la bestia y confirmó en general la descripción provista anteriormente por el señor Lepage. El señor Gapel, sin embargo, afirmó que el animal tenía manchas, había parches de color rojo sangre de los que irradiaban líneas de color limón. Agregó que la misteriosa bestia había causado una gran sensación entre las tribus locales. Y no es de extrañar. Escribiendo a la prensa en Johannesburgo, Sudáfrica, un conocido cazador afirmó que hacía algunos años, mató en Uganda a un animal enorme que se parecía a esta misma bestia del Congo belga. Pero el río arrastró el cuerpo antes de que pudiera alcanzarlo. Hacía diez años se informó que un dinosaurio o brontosaurio vivo se encontraba en los pantanos de Rodesia. La descripción del mismo era que tenía cabeza de cocodrilo con cuernos de rinoceronte, cuello de pitón, cuerpo de hipopótamo y cola de cocodrilo, todos de un tremendo tamaño. Varias décadas más tarde, se había debatido mucho acerca de la autenticidad de las historias de Lepé y Chigapel, y habían pasado a ser casos muy polémicos, con opiniones variadas. Muchos investigadores que conocieron las historias, incluido el criptozoologo Bernard Hubelmans, habían sugerido que tal vez los informes eran falsos, debido a la extravagante apariencia de los animales reportados, la cual no coincide con la de ningún animal existente y conocido. El animal que más parecía asemejarse a estas criaturas es el rinoceronte, que de hecho se informó que Gapel pensó que la criatura que vio era del mismo orden que estos. Pero la apariencia de las criaturas recuerda más a las de los dinosaurios ceratopsios, como el centrosaurus o el triceratops, los cuales portaban múltiples cuernos y protuberancias en sus cabezas. No existe forma de corroborar si las historias de Lepé y Gapel pueden ser al menos en parte ciertas. Tan solo se puede comparar la apariencia de las criaturas avistadas con las de criaturas de otros informes en la región. A pesar de que los casos de Lepé y Gapel parecen demasiado fantasiosos como para ser auténticos, extrañamente se ven de alguna forma respaldados por avistamientos de criaturas casi idénticas a las que vieron, y que muchos nativos de la cuenca del Congo conocen muy bien. En 2000, 80 años después de estos incidentes, se conocieron por parte de los nativos de Camerún, testimonios del Engugu, un extraño animal semiacuático y de gran tamaño que portaría hasta seis cuernos sobre la cabeza. Otro ejemplo de una criatura de tales características es el Melantouka de la República del Congo, el cual poseería un gran cuerno blanco sobre su nariz. Estos críptidos se describen como animales anfibios parecidos a rinocerontes, con uno o varios cuernos, serían extremadamente agresivos y guardan gran semejanza con las criaturas avistadas por Lepé y Gapel, tanto en apariencia como en temperamento. Se contaba que este tipo de criaturas han sido esporádicamente capturadas por los nativos, pero lamentablemente nunca se ha evidenciado ningún resto de estas. Fueron estos casos, tal vez, avistamientos del temido en Melantouka, o fueron tan solo testimonios falsos. Estos casos son solo algunos de muchos otros informes antiguos, que a veces permanecen olvidados con el paso del tiempo. Son de esos informes de los que no es posible saber actualmente qué hay de verdad en ellos, por lo que esto dependerá de quienes se enteren de estos muchas décadas más tarde. Lo que sí es muy posible, es que hasta épocas bastante recientes, tal vez existieron criaturas que hoy ya no existen, o que al menos queden poblaciones remanentes en lugares muy apartados. Y lo que alguna vez fue el antiguo Congo belga, podría ser una región muy apropiada para que esto ocurra.